De resaltar la posibilidad de que la universidad apunte a formación integral de los estudiantes a través de las prácticas subcomunitarias, a que pueda repensar qué produce en cuanto a conocimiento y eso hace a que dos de las cuestiones básicas de la universidad que son la formación estudiantil y la producción de conocimientos, más allá de la otra que es muy importante que es la contribución a repensar la sociedad, claramente, que lo hace a través de esas dos, pero además a través de acciones directas, puedan ser pensadas y puedan ser puestas en práctica. Las prácticas subcomunitarias nos aproximan a esa idea, a una idea de universidad conectada con problemáticas reales, con actores reales, en donde si bien se trabaja en aula como un elemento central, se trabaja también en territorio y las prácticas subcomunitarias concebidas como están acá en Río Cuarto, que no es el común de concepción que hay en Argentina, hay diferencias, yo pude verlas, yo venía con una idea de encontrarme con unas prácticas subcomunitarias como las que vi en otros lados y me encontré con una práctica subcomunitaria muy parecida a la que hacemos nosotros, que llamamos de otra forma, llamamos espacios de formación integral en Uruguay, y esto tiene la virtud de que la práctica subcomunitaria no está localizada cuando el estudiante se va formando en un espacio solo de la trayectoria, eso es lo que he comprendido hasta ahora, sino que está localizado a lo largo de la formación del estudiante y eso lo que hace es incorporar una forma de aprender durante la formación, conforma un trayecto en donde el estudiante no solamente aprende en aula o en una situación de práctico sin actores sociales, sino que también incorpora una forma de aprender en donde aparece un saber nuevo a la práctica, a la formación que es el saber de los sectores, un saber popular, que así lo llamamos, que se suma en forma... en una forma interactiva y dialógica, pero interpelante, de otro saber a la hora de formar a los estudiantes, y eso es muy importante. Por eso es muy contento de poder ver una nueva forma de trabajo de la universidad en donde hay una conexión con la problemática real que habilita a los estudiantes a tener una formación práctica que no acontezca después de la formación, sino que acontezca durante el trayecto formativo, que amplíe la posibilidad de que la universidad estudie cosas que realmente son pertinentes para la sociedad, porque esta conexión trae objetos de estudio que si no, en muchos casos salen básicamente de la cabeza de los equipos docentes, pero no necesariamente del problema real. Y creo que nos aproxima a una universidad pública, como en este caso, latinoamericana, como en este caso, que es mucho más pertinente en este momento histórico de la era civilizatoria, que eso no es nada menor. Cuando hablo de esto, hablo de crisis social, crisis ambiental muy fuerte a nivel, en el caso nuestro, América Latina, y un momento en el cual la universidad como parte importante de la enseñanza pública está hackeada por la mercantilización de la educación y sobre todo la mercantilización de la educación superior. Entonces, en este momento que la universidad se conecte y reconecte con los sectores mayoritarios de la población, que pueda recuperar sus problemáticas, que pueda formar estudiantes que después sean profesionales, universitarios, que tengan sintonía con la problemática real, es muy buena cosa.